Para el próximo baile Ah ya, para el próximo baile, nena Muy bien, nosotros antes de darle paso a las chicas Nosotros anunciamos la nota de Grecia Resinos Así es Donde ella habla tras el envío de Fiorella Bruno Donde dice que ella no tiene ningún problema con la nueva novia de Fernando Tufiño Recordemos, Grecia era la primera novia de Tufiño que vive en Guatemala La primera novia, la primera novia era Fiorella Era Fiorella Fiorella estuvo en una relación con Fernando Tufiño Estuvo un bebé O sea, se quedó embarazada Estuvieron un bebé, claro Fernando Tufiño se fue a Guatemala a un reality Conoció a Grecia, se enamoró de Grecia Terminó la relación con Fiorella Regresó con Grecia Y ahí es que empezó todo el problema entre Grecia y Fiorella Pues realmente estuvieron enfrentadas y confrontadas obviamente Porque la una pues tenía un bebé Y la otra aparentemente se lo habría quitado Pero hubo una relación así En total que ahora han hecho las fases Y las dos hablan de la nueva pareja de Tufiño Sabes que mi querido Reina, no hablemos nosotros Y veamos que nos cuenta Grecia Resinos Disparemos Llegó la hora de poner un stop a la polémica Grecia Resinos Responde a Fiorella Bruno Ya que en un en vivo de Instagram Se pronunció sobre Grecia Piensan que tengo problemas con ella Luego sí, pero no, nada que ver No, ya son cosas del pasado Que no me interesan la verdad Creo que las cosas que pasaban Pasaban por terceras personas Que no tenían nada que ver a mí Entonces yo creo que no Yo nunca he tenido algún tipo de problema Directamente con ella, jamás Y me alegra escucharlo de parte de ella pues Sí, también si fue en un en vivo Me alegra mucho Que alegre Que no tenga ningún tipo de rencor Yo tampoco te tengo ningún tipo de rencor Y nada, que seas lo más feliz Ah, sí No, incluso con el parlante Jamás la juzgué a ella Que había sido ella Es más, yo dije y especificé Que fue su amiga Que no fue ella Dios sabe cómo está mi corazón Y que jamás se sintió algún tipo de rencor O maldad U odio hacia su persona No, para nada Antes, antes cuando estaba todo este augurio Y este problema Yo decía, bueno, quizás hablar como personas Como dos personas adultas Platicar Pero yo creo que La única vez que se dio la oportunidad Que la pude ver en persona Fue de una manera Pues un altercado Pero En todo caso Yo soy súper tranquila Súper fresh Yo creo que esa vez que la vi No pasó nada Solo la vi Y ya Pero, pero nada Grecia no desaprovecha la cámara Para aclarar que tampoco Serán las mejores amigas Tampoco es que vamos a ser las mejores amigas Porque claro Está que Que obviamente No es que haya un odio Sino que yo creo que No, no, no Congeniamos como para ser mejores amigas Pero, ¿qué pasaría Si ambas se encuentran en la calle? Normal, normal Yo creo que en algún momento De nuestras vidas Va a pasar que nos vamos a chocar Y tampoco le voy a hacer una mala cara Para nada Yo creo que todo lo contrario Nada Deseándole lo mejor Y una buena cara No le hace mal a nadie La verdad, sí No, yo no tengo ningún problema Pero ya es mediodía Cate Calderón Bueno, pues A mí me parecen A mí me parecen Excelentes las palabras De Grecia Donde Cuenta que efectivamente Ella no tiene ningún problema Con Fernando Tufiño No tiene ningún problema Tampoco con Fernando Tufiño Y que si se la topa en la calle Prácticamente O sea, no la ignorará O sea, no la saludará Pero tampoco es que la va a ignorar Va a pasar como si nada Desapercibida Yo creo que sí Yo creo que la amistad Romper cualquier tipo de Terminar esa mala onda Que viene entre las dos Me parece estupendo Siempre es mejor ser amigo ¿Para qué ganarse enemigo? Estuvieron en la boca De mucha gente Durante algunos meses Claro Porque se decían Absolutamente de todo Por supuesto Fiorella defendía a su hijo Grecia decía que no hablaba Del hijo de Fiorella Ajá Pero se dijeron de todo Y el único que Y el único perjudicado Finalmente aquí Era Fernando Tufiño Pero Fernando Tufiño Aparentemente no está Con ninguna de las dos Y las dejó a las dos Con su problema Y tiene otro En todo caso Pues llevan la fiesta en paz Me parece perfecto Se deben tomar el ejemplo Muchas chicas De la mediática Que están peleándose La una con la otra Hay algunos Hay algunos casitos Algunos casos grandes Hay algunos casos Medios así Parecidos Donde se dicen Absolutamente de todo Y esperemos que este sea El final de la mayoría Que tomen como ejemplo Que estas dos guapas chicas Eh Parece que quieren hacer Las paces No se han visto Personalmente Han hablado Cada cual en sus redes sociales Fiorella en sus redes sociales Y Grecia Habló para nuestras cámaras Eh Pero parece que las dos Quieren tener un tipo de acercamiento Para limar totalmente Todas las empresas Y lo que se dijeron En su momento Eh Que quede en el pasado Olvidado y pisado Así debe ser Llevar al fin de paz Siempre es bueno para todos Nada de peleas Nada de De mala vibra La fiesta en paz señores La fiesta en paz Que empezará Fernando Tufiño Yo creo que Fernando Tufiño Habría que preguntarle Que piensa De esta reconciliación No podríamos llamarle Que van a ser amigas Claro Pero esta reconciliación Entre sus dos Eh Exnovias Si pero yo creo que Fernando se va bien Con las dos Si se lleva No con Grecia si se lleva Porque incluso La buena La buena Aquí en el programa De la noche En Belén Con Fiorella Con Fiorella Si tiene el roce Porque incluso nosotros Hemos pasado notas Donde Fiorella No lo deja ver el bebé Exactamente Donde le dice Que supuestamente Fernando no le pasa Ningún tipo de De dinero económico A Fiorella Entonces Yo creo que si Fiorella si No va a querer hablar No le deja No tiene el apellido El bebé se llama Vitorio Bruno Así es El apellido de la mamá Pero en todo caso Hay que darle tiempo al tiempo Igual las cosas Deben llevarse en paz Como lo dijimos Y el papá siempre va a ser el papá En todo caso Pues ahorita estamos hablando De las dos chicas que se llevan En buena hora Muy bien mi querido Reina Le vamos a dar a estas dos guapias Pidieron que se tomen el tecito El cafecito De la paz Y que No lleguen a ser amigas Pero que lleven la fecha en paz Por supuesto que si Muy bien Vamos a hablar de otra guapísima No lleguen a ser amigas No lleguen a ser amigas Gracias por ver el video.